Mejor arrepentirse que quedar con ganas Yo espero que lo entienda Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, ahora que está de día pueden ver mejor un poco la calle Pero bueno, para mí se parece mucho con Brasil Muchas cosas Y Argentina capaz también algo Pero es muy raro estar acá Bueno, estamos volviendo Es muy loco Sí, es muy loco Estar acá Mira de tuk tuk Mañana, mañana no, hoy hay elecciones de alguna cosa que no sé qué Que no entendí nada Pero bueno, estoy re feliz Más tarde creo que vamos al shopping Así que Vamos a ver qué onda No tengo internet hasta mañana me parece igual En las casas tienen O sea, es tipo para votar En la gente Pero todavía no entendí si es tipo Prefecto, diputado, gobernador Creo que es de todo un poco, ¿no? Las calles son muy lindas La verdad que sí Y nada En un ratito vamos a ir a... Vamos a salir Río No, no ¿Qué es lo que pasa? Hola chiquis, ¿qué onda? ¿Todo bien? Bueno, es literal mi primer video en Tailandia, en Filipinas, Tailandia, porque estoy comiendo en un restaurante tailandés que se llama Jatuchak. Voy a comer mi famoso amante que se llama Patai, aquí voy a comerlo. Y nada, iba a hacer ese video desde casa, capaz terminamos ya, pero nada, estoy re feliz. O sea, ya se pasó una semana que estoy en Filipinas, no sé exactamente cuándo va a salir ese video, porque ya estoy en el alojamiento y en el alojamiento no tengo Wi-Fi. Entonces, medio difícil. Quiero mostrar para ustedes, porque es realmente muy lindo. Amo el Patai. Y nada, es muy loco estar acá. Para muchos que me preguntan si vine a trabajar, voy a estar dos años en Filipinas, está demasiado tiempo. Referente al laburo, creo que no vine para contar esto, pero nada, para qué voy a comer. Muy bueno. Dios. Realmente es muy bueno. Nada. ¿Qué puedo contar para ustedes así rápido de lo que sucedió en esa una semana para que sigamos desde acá? Yo estaba en la casa de la gente que me trajo hasta acá, que es tipo, como si fuera provincia, se llama Kavite Bakor. Y, ¿qué le puedo decir? Nada, estuve ahí una semana, tuvimos un entrenamiento de laburo en sí, que al fin no voy a trabajar de eso. Pero, pero, estuvo muy bueno, conocí mucha gente. Fue mi primer contacto con Filipinos. Los otros son todos brasileros. Hay un argentino también que trabaja ahí. Sí, si me acuerdo bien, es de Salta. Y, ya nada que ver. Y nada, estoy muy ilusionado. Ahora que estoy, ya estoy en Manila, en la capital. Y ya empiezo a trabajar hoy a la noche. Voy a intentar grabar. Ya saben que hace un montón que no estoy en el canal, todo eso. Y se me hace muy difícil volver a grabar así de la nada, ¿no? Pero, voy a poder. Pero, ya saben que tiene mi Instagram, donde estoy subiendo muchas cositas. Ya subí cosas hoy, en el día de hoy que estoy grabando. Nada, estoy muy feliz. Ilusionado por empezar a trabajar. Poder conocer nuevas cosas. Ya tuve mis, ya tuve dos experiencias con Filipinos. Una no tan buena. Una buena. Creo que les puedo contar. Lo hice en un video personal, que puedo hacerlo después. Pero, nada. La experiencia, estando una semana acá, realmente es muy loco. Es algo totalmente nuevo. O sea, es otro mundo. O sea, por ejemplo, estoy en un shopping que es muy top. Pero saliendo de acá, estoy en una zona... O sea, camino un poquito y estoy en una zona muy fea. De gente que realmente es pobre. Y... No sé si en Argentina. Bah, sí. ¿Cómo puedo decir? Si voy de Constitución a Recoleta. O sea, es realmente distinto, para que sepan. ¿Qué no saben? Constitución y Recoleta son los barrios de Buenos Aires. Muy famosos. Y... No sé. La verdad que... No sé. Paso. O sea, son todos asiáticos, obvio. Todos muy lindos. Ya me enamoré un montón de veces. Yo pensaba que en Argentina yo me enamoraba todos los días. Acá... Triple. De vez. Y... La comida es muy barata. Pero sí, ellos son muy pobres. Eso... Creo que... Ya llegando da para ver y sentir Todo ese contraste de desigualdad humana. No sé. Voy a comer tranquilo. Y nada, ya seguimos con el pequeño vlog, no sé, acá en el restaurante. Ahí les voy a mostrar un poquito. Hola, ¿cómo están? Bueno, ese video es mi segundo video. En Filipinas. Ya hace dos semanas que estoy acá. No grabé un choto. Y la verdad que estoy... Estoy en el departamento donde estoy viviendo en Pasay, Manila. Se los muestro un poquito. Está todo un lío. Pero este es mi cama. Allá está mi compañero de habitación. Tengo acá para guardar mis cosas. Acá es una pequeña cocina que tenemos. Acá tiene... Tipo un closet. Para dejar la ropa y todo eso que está medio mala luz. Entrando acá, tenemos un baño. Que pueden ver el baño. Con bañera, parte para ir al baño. Y la pileta y el espejo. Bueno, se los soy muy sincero. Que pasaron muchas cosas en estas dos semanas. Si no grabé un choto. Pero en ese exacto momento voy a hacer un resumen de todo lo que sucedió. Y contar lo que está pasando ahora en ese exacto momento. En ese exacto momento tengo que arreglar mis cosas de vuelta. Porque tendré que volver a la casa de la chica de la agencia. Porque la empresa me echó ayer. Por motivos... Ah, y me corté el pelo. Me agarró un... Una crisis psicótica. Y me corté el pelo. Lo único que sé. Bueno. Nada. Yo no estoy entendiendo nada. Voy a entender cuando esté allá y me cuenten. Pero la verdad tengo una bronca. Porque es una china de mierda. Que nos echó. Y... O sea... Sin motivo ninguno. Y... Eso me pone muy estresado. Pero bueno. Ya... Ya sabía que cosas así podían pasar. Esperaba que no pase. Pero bueno. La suerte es que tengo una persona que cuida de mí acá. Y... No... O sea... No me quedé en la calle. Tengo a dónde ir ahora exactamente. Así que nada. Tengo que arreglar mis cositas. En esas dos semanas sucedieron muchas cosas. Estaba allá en esa otra ciudad. Vine para acá. No conocí muchos lugares todavía. Porque realmente vine para trabajar. Hoy sería mi día libre. Y voy a tener que ir para allá. Entonces no sé qué va a pasar. No sé qué voy a hacer. Y... No sé. Todo me estresa. Tengo muchas cosas que contar. Pero creo que no va a ser en ese video. Ese video sería más que nada para mostrar un poco de dónde estoy. Hay pileta y todo. Que al fin no pueden ir a la pileta. Y... No sé. La verdad que me re estresa. Me re estresa todo. Eh... Tengo que arreglar todo. Nadie me avisó nada. Eh... Tengo que... Que arreglar toda la valija. Y... La verdad que... Que nada. Va a ser un video muy rápido. Eh... Solamente para contar que estoy bien. Ahora. Eh... Voy a intentar hacer más videos. Se lo juro. Pero... Es muy complicado para mí. Eh... Y bueno amiguis. Es eso. Eh... Nada. Estoy arreglando mis cosas. Y... Se lo grabo cuando esté llegando allá. También para finalizar el video. Pero... No sé. Se me hace muy difícil volver a grabar videos acá. Así que... Hablo muchas cosas sin... Estoy con la cabeza. Por suerte pude dormir a la noche. Porque laburo son 12 horas de laburo. Así que... Que ganas de matarme. Ay... Que ganas de matarme. Que ganas de matarme. De la vida. Es que ganas de matarme. ¿Qué? ¡Qué? Es que ganas de matarme. Es que ganas de matarme. Ya, no sé. ¿Tú? ¡Más sin! ¿Cuálas de matarme. ¡Gracias!